Música Venimos en una extensa gira por la provincia de Córdoba y Santa Fe haciendo gracias a Dios una exitosa gira ¿Cuánto tiempo tienen previsto quedarse aquí en la ciudad? Aprovechando el fin de semana bastante largo que es hasta el día martes, o sea viernes, mañana la inauguración a las 21.30 horas 21.30 horas va a ser la primera función del circo en la ciudad Exactamente, sábado, domingo, lunes y martes realizamos dos funciones, 18 y 21.30 Con respecto al espectáculo, cuéntenos un poquito, adelantenos un poco qué cantidad de artistas hay en escena 22 personas en escena son las que trabajan y otras tantas alrededor de ellos que entre los sonidistas, coreógrafos, iluminadores, sonidistas, boleteros Un grupo grande de trabajo, ¿no? Exacto, somos exactamente 45 personas que andamos rodando en esta profesión Tito, me decías que lo tuyo es una cuestión de generación en generación ¿Qué es el circo para vos en tu vida? ¿Qué representa? Es el único medio de vida que conozco en la cual me enorgullezco de pertenecer ya que esto data del principio del siglo pasado cuando mi abuelo llegó desde España con su bagaje de ensueños a la Argentina y creó este circo que después se fue transformando en lo que es ahora a través de distintas generaciones Con respecto a eso y del tiempo que hace que recorres el país ¿Qué lugar te parece que se merece el circo y cuál es el que ocupa en realidad en estos tiempos que corremos? Mirá, para mí los lugares son todos una expectativa viernes a viernes cuando vamos adoptando pueblo a pueblo Es un nerviosismo el día de la inauguración y me dan todos los pueblos desde el más chiquito hasta el más grande que gracias a Dios en esta profesión he recorrido toda la Argentina Lo mismo cualquier pueblo Las expectativas que uno tiene el día de la inauguración es algo indescriptible Es algo que uno lo lleva muy adentro y las expectativas y cuando está el circo colmado los nervios, cuando está el circo vacío también los nervios Y ya te digo, uno que gracias a Dios en esta bendita profesión que uno conoce ha recorrido todo el país, no hay población que uno tenga mejor que otra Bien, invitamos a la gente, le recordamos, el día de la inauguración, el horario Viernes 21 a 30 horas, o sea mañana en el predio que está ubicado acá en la calle Bolivia y... No, bueno, no me acuerdo, y Callao Bolivia y Callao, pegadito al arroyo Ahí están las instalaciones bien cómodas, armadas con una capacidad para 800 personas con un moderno y sistema de iluminación y sonido en la cual van a ver un espectáculo completamente distinto a lo que es el circo tradicional Tito, muchísimas gracias y éxitos en tu estadía en Cañada de Gómez Bueno, gracias, muy amables por la visita de ustedes y recordándoles el viernes la inauguración y contentos de volver nuevamente a Cañada de Gómez después de tanto tiempo Anteriormente habíamos estado con el circo Alegría que armamos en el predio de la cancha del Club América Con bastante éxito y por razones que escapa nuestra voluntad es el mismo circo con una compañía totalmente renovada con el mismo, digamos, tipo de espectáculo Aquel que haya visto la alegría va a recordar el circo lo que es y van a ver un espectáculo de las mismas características Muchas gracias Al contrario, gracias a ustedes y lo esperamos aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!